Amigos de la parada de Scornios, de Borja Tiburón y la Chica de Borde, nosotros decidimos trasladarnos al Parque Naciones Unidas previo al segundo encuentro de la serie de estos Juegos Amistosos entre Bucaneros de la Guardia y Cucuristas de Caracas, previo a la preparación de la Liga de Cucuristas. Nos encuentra acompañada de uno de los pilares fundamentales de la organización Cucuristas de Caracas y, bien importante, del equipo capitalino. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, hola. Gracias, hola. Gracias, hola. Gracias, hola. Gracias, hola. Bueno, cuéntanos, desde el principio, lo más importante es cómo han surgido las prácticas en la pretemporada para que se haga la campaña física. Sí, mira, la pretemporada para nadie es un secreto que es bastante dura, bastante difícil, ya que el equipo completo es pura preparación física, nosotros nos vamos a correr acá. Bueno, eso es lo que nos va a dar el fondo para la temporada, para tener las piernas frescas, para donde pueden encontrar, para la semifinal y para tener las piernas bien frescas. Creo que este trabajo más importante es que no estás muy comprometido por el de la primera día de las prácticas, pero no, ¿cómo ha sido la química en el equipo de la en el equipo? Sí, mira, la química es muy comprometida. Sí, mira, la química es muy comprometida. Y mira, gracias a Dios, me llevo bien con todo y estoy aquí dándole mi mejor ejemplo para todo lo que viene a suerte. Sí, mira, yo creo que ahora una responsabilidad doble para la que lo tuve el año pasado, ya que el año pasado hay ganada por nosotros y hay una titulación de campeones, pero ahora sí los equipos van a venir un poco conmigo contra nosotros. Ya no van a ser como decía, que eran dos de 60 mil rodeos y ahora sí hay que venir a jugar un poco más enfocado, un poco más concentrado para obtener, bueno, un resultado y una temporada que va a ser un poco más fuerte. Y para finalizar, hermano, un saludo a todos los señores de la Paleta del Tornio y a la chica de Puerto Ida por nuestro grupo. Sí, mira, súper contento, gracias por esta entrevista y un saludo a toda esa manantica. Muchísimas gracias, profesor César García, capitán de la Paleta del Tornio.